Anónimo Cantar de mi oficio Leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández Blog literario Lluvia en el mar Audio número 8 Cantar segundo Aquí compieza la gesta de Miosis el de Vivar Poblado a Miosis el puerto de Alucat De Sharo a Zaragoza E a las tierras Ducá E desado a Huesca E terras de Montalbán Contra la mar salada compesó a guerrear A oriente ese el sol E tornós a esa part Miosis Cañó a Sherica E a onda E almenar Tierras de Borriana Todas conquistas las ha Ayudul el criador El Señor el Señor que es en Cielo El con todo esto Priso a Murbiedro Priso a Murbiedro Grado a ti Grado a ti Padre Espiritual Yo fío por Dios que en nuestro pro Eñadrán Al tercer día todos juntados san El que en buen oranasco compesó de fablar Oírmes nadas Si el criador vos salve Después que nos partiemos de la limpia cristiandad No fo a nuestro grado Ni nos non pudiemos más Grado a Dios Lo nuestro fo adelante Los de Valencia cercados nos han Si en estas tierras quisiéremos durar Firme mientras son estos a escarmentar Pase la noche e venga la mañana Aparejados mesez a caballos e armas Iremos a ver aquella su almofalla Como mesecidos de tierra extraña Allí parecerá el que merece la soldada Oíd que dicho Minaya Álvar Fáñez Calpeador Fagamos lo que vos place A mí dedes Cien caballeros Que non vos pido más Vos con los otros Firadeslos delante Bien los ferredes Que duda non y habrá Yo con los cientos entraré Del otra parte Como fío por Dios El campo nuestro será Como que lo ha dicho Al campeador mucho place Mañana era E piénsanse de armar Quis cada uno de ellos Bien sabe Lo que ha de far Con los albores Miosis ferirlos va En nombre del criador E del apóstol Saltillagüe Ferid los caballeros De amor e de voluntad Cayoso roidíad Miosis el tevivar Tanta cuerda de tienda Iberedes crevar Arráncanse las estacas E acostarse a todas partes Los tendales Moros son muchos Ya quieren reencobrar Del otra par Entroles Álvar Fáñez Maquerles pesa O vieronse Adar e arrancar De piedes de caballo Los que pudieron escapar Dos reyes de moros Mataron en ese alcaz Patavalencia duró El Segudar Grandes son las ganancias Que me osís fechas Robaban el campo E piensanse de tornar Entraban a murbiedro Con estas ganancias Que tra Grand es el gozo Que va por es lugar Prisieron cebolla E cuanto que es Y adelant Miedoan en falencia Que non saben Que se far Las nuevas de Miosis Sabed Sonando van Sonando van sus nuevas Al en parte del mar Andan Alegre era el Cis E todas sus compañas Que Dios le ayudara E hiciera esta arrancada Daban sus corredores E facien Las trasnochadas Llegan a Gujera E llegan a Sátiva Aún más Ayuso Adenia la casa Cabo del mar Tierra de moros Firme la quebranta Ganaron Peña Cadiella Las esidas E las entradas Cuando el Cis Campeador Obó media Cadiella Malespesa en Sátiva E dentro en Gujera Non es con Recabdo Del dolor De Valencia En tierra de moros Prendiendo E ganando E durmiendo Los días En las noches Trasnochando En ganar Aquellas villas Miosis Miosis Duró Tres años A los de Valencia Escarmentados Los han Non osan Fueras Exir Nin con él Se ayuntar Tajábales Las huertas Efaciales Gran mal En cada uno De estos años Miosis Les tollo El pan Mal se aquesan Los de Valencia Que no saben Que es far De ninguna Part que sea Non les viníe pan Ni da consejo Padre a fijo Ni fijo A padre Ni Namigo A amigo Nos pueden Consolar Mal cueta es Señores A ver Mingua de pan Fijo Semulleres Verlos Murir De hambre Delante Vellen So duelo Non se Pueden Uviar Por el Rey De Marruecos Obieron De enviar Con el De los Montes Claros Habíe Guerra Tan Gran No les Diso Consejo Ni los Vino Uviar Sopolo Miosis De corazón Leplas Salió De Murbiedro Una noche A trasnochar Amaneció Miosis En tierras De Monreal Por Aragón Y por Navarra Pregón Mandó Echar A tierras De Castilla Enviosos Mensajes Quien Quiere Perder Cueta E venir A Ritá Viniese A Miosis Que A sabor De Cabalgar Cercar Quiere Valencia Por Cristianos Ladar Quien 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 Quiere Quiere Conmigo Cercar A Valencia Todos Vengan De Grado Ninguno Non A Previa Tres Días Le Esperaré En Canal En Canal De Selva Esto Dicho Miosis El Campeador Leal Tornada Sea Muviedro Cael Ganada Se la A Andidieron Los pregones Sabed A todas Parts Al sabor De la Ganancia Non Lo Quieren De Tardar Grandes Gentes Se Le Acollen De La Buena Cristiandad Creciendo Va Riqueza A Miosis El De Vivar Cuando Vido Las Gentes Yuntadas Con Pesos A Pagar Miosis Don Rodrigo No Lo Quiso De Tardar Adelino Por A Valencia Es Sobre Ellas Va Echar Bien La Cerca Miosis Que Non I Había Ar Viedales Es Sir E Viedales Entrar Sonando Van Sus Nuevas Todas A Todas Par Mas Le Vieron A Miosis Sabed Que Nos Le Van Metiola Emplazado Si Les Viniese Nubia Nueve Meses Cumplidos Sabed Sobre Ella Ya Cuando Vino El Deceno Obvieron Será A Dar Grandes Son Los Gozos Que Van Por Es Lugar Cuando Miosis Cañó A Valencia Entró En La Cidad Los Que Foron De Pie Caballero Se Faz El Oro Y La Plata ¿Quién Vos Podría Contar? Todos Eran Ricos Cuantos Que Allí Ha Miosis Don Rodrigo La Quinta Mandó Tomar En El Haber Monedado Treinta Mil Marcos Le Caen En Los Otros Saberes ¿Quién Los Podría Contar? Alegre Era El Campeador Con Todos Los Que Ha Cuando Su Seña Cabal Se Die En Somo De Alcácer Ya Folgaba Miosis Con Todos Sus Compañas Aquel Rey De Sevilla El Mandado Llegaba Que Presa Es Valencia Que Non Se La Emparan Vino Los Veer Con Treinta Mil De Armas A Pres De La Huerta Obvieron La Batalla Arrancó Los Miosis El De La Luenga Barba Fat Adentro De Sátiva Duró El Arrancada En El Pasar De Sucar Y Beriedes Barata Moros En Arruenso Amidos Beber Agua Aquel Rey De Sevilla Con Tres Golpes Escapa Tornado Es Miosis Con Toda Esta Ganancia Buena Fue La De Valencia Cuando Ganaron La Casa Mas Mucho Fue Provechosa Sabed Esta Arrancada A Todos Los Menores Cayeron Cien Marcos De Plata Las Nuevas Del Caballero Y A Vedes Do Llegaban Gran Alegría Es Entre Todos Esos Cristianos Con Miosis Roy Díaz El Que En Buena Ahora Nasco Y Crece La Barba E Balea Yongando Cadicera Miosis De Su Boca A Tanto Por Amor De Rey Alfonso Que De Tierra Me Ha Echado Ni Me Entrarie En En Ella Tijera Ni Un Pelo Non Abrie Tajado E Que Fablasen De Esto Morose Cristianos Miosis Don Rodrigo En Valencia Está Folgando Con El Minaya Álvar Fáñez Que Nos Le Parte De So Brazo Los Que Le Hesieron De Tierra Derritad Son Abondados A Todos Les Dio En Valencia El Campeador Contado Casas Y Heredades De Que Son Pagados Amor De Miosis Ya Lo Iban Probando Los Que Foron Después Todos Son Pagados Velo Miosis Que Con Los Saberes Que Habien Tomados Que Si Pudiesen Ir Ferlo Ien De Grado Esto Mandó Miosis Minaya Lo Houve Aconsejado Que Ningún Omne De Los Sos Que Con Él Ganaron Algo Que Le Non Spidies O No Besas La Mano Si Pudiesen Prender O Fose Alcanzado Tomasenle El Haber E Pusiesenle En Un Palo Hacevos Todo Aquesto Puesto En Buen Recapto Con Minaya Albar Fáñez Él Se Va Aconsejando Si Vos Quisiere Desminaya Quiero Saber Recapto De Los Que Son Aquí Que Conmigo Ganaron Algo Meterlos En Escripto Que Todos Sean Contados Que Si Alguno Furtare O Menos Le Fallaro El Haber Me Habrá Atornar Aquestos Mios Vasallos Que Curian En Valencia E Andan Arroptando Aquí Dijo Minaya Consejo Es Aguisado Mandolos Venir A La Cort E A Todos Los Yuntar Cuando Los Falló Por Cuenta Fiso Los Nombrar Tres Mil E Seis Cientos Habí Miosis El De Vivar Alegras Le El Corazón E Tornosa Son Rizar Grado Adiós Minaya E A Santa María Madre Con Más Pocos Hicimos De La Casa De Vivar Ahora Habemos Riquisa Más Habremos Adelante Si Si Vos Pluguere Minaya E Non Vos Calla En Pensar En Vos Quiero A Castilla Do Habemos Heredad Al Rey Alfonso Mio Señor Natural De Estas Mis Ganancias Que Habemos Fechas Acá Darle Quiero Cien Caballos E Vos Idselos Llevar De Si Por Mi Besadle La Mano E Firme Se Lo Rogaz Por Mi Mujer Doña Ximena E Mis Fijas Naturales Si Fore Su Merced Que Las Dese Sacar Enviaré Por Ellas De Vos A Vez Del Mensaje La Mujer De Miosis E Sus Hijas Las Infantes De Gisa Irán Por Ellas E A Gran Honra Vendrán A Estas Tierras Extrañas Que Nos Pudiemos Ganar Es Hora Dish Minaya De Buena Voluntad Pues Esto Han Fablado Piensan Se De Adobar Siento Omnes Le Dio Miosis A Álvar Fañe Por Servirle En La Carrera A Toda Su Voluntad E Mandó Mil Marcos De Plata A Sampero Le Bar E Que Los Quinientos Diese A Don Sancho El Abad T Sancho